Gracias. Así es que damos una bienvenida al público externo, a los investigadores y a todo el personal de la universidad que está interesado en ver cuál es el rol de la universidad para con la sociedad. Tenemos 35 escuelas profesionales representadas en estos casillos y esperamos de todo corazón que esta tarde sea justo en cada uno de los participantes acá. Entonces, ¿dónde te voy a hablar de Ibrahim, doctor? Bien, salimos en la palabra al doctor Gabriel Lima Medina, director del Instituto de Investigación del Vice-Electorado de Investigación de los Lamping de la Casa Superior de Estudios para la inauguración por su convivencia en el concurso o su participación crítica. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Primeramente, saludarlos a cada uno de los presentes. Reciba un colegio de salud de parte de nuestro señor director, doctor Ariel de las Focárdenas. En esta oportunidad, estamos convocando a todos los estudiantes que han venido desarrollando diferentes investigaciones a lo largo de toda su vida académica o que están iniciando o que están en proceso de realizar una investigación. En ese sentido, esta convocatoria fue realizada a inicios de este año. Hemos tenido en torno de 152 registrados y esto ya nos indica que definitivamente nuestros estudiantes están comenzando a realizar investigación. Y eso es justamente lo que la universidad busca con este tipo de eventos. Este evento, con certeza, va a permitir dar toda la información de los trabajos que han realizado y que posteriormente van a ser transferidos a nuestra sociedad. Y de esta manera, podamos dar a conocer que nuestros estudiantes universitarios vienen realizando investigación en conjunto con nuestros docentes, investigadores y también con el personal administrativo. De esta manera, tenemos premiaciones que van a ser muy importantes como incentivo y que van a permitir que cada uno pueda continuar realizando su investigación en toda su vida académica dentro de nuestra universidad. De esta manera, doy por inaugurado este evento y que tengan una muy buena lectura de todos los trabajos que se están presentando. Muchas gracias, doctor Israel, así como también a los que dicen y a todos por participar en este acto inaugural de este concurso Poster Científico. Nos dejamos a los señores jurados para la capacitación correspondiente, así como también a los estudiantes de las distintas escuelas profesionales, para la exposición del tema que han traído la tarde de hoy. Y les deseamos a la exposición hasta la claustro, donde se va a venir y se va a venir y se va a venir y aquí en la plena de su corazón. Permiso. Gracias. Bien, les damos la bienvenida nuevamente al portal de la Universidad Nacional del Altiplano. En este momento tenemos uno de los pósters científicos de uno de los estudiantes que nos va a explicar brevemente de qué es lo que trata. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Ulises Mamani Machaca y en esta oportunidad voy a exponer mi trabajo, que es una propuesta de vivienda bioclimática y turística en las áreas circundantes al lago Titicaca. Vamos a entender que nuestra ciudad o nuestra región de Puno, desde la selva ecuatorial hasta la Patagonia de Argentina, nos encontramos en una altipampa de todo el altiplano peruano, ¿no es cierto? Entendiendo de que toda la zona circundante al lago de Titicaca es una zona en el cual el clima es un tanto frígido llegando a veces en fechas o en temporadas de invierno hasta los 5 grados, ¿no? Y hay fechas más especiales como el 14 de febrero, de acuerdo a investigaciones, y el 14 de enero, el 16 de enero son fechas en el cual de repente el frío o el tema de la helada es con mayor frecuencia, ¿no es cierto? En vista a eso, lo que nosotros buscamos con este proyecto es de repente plantear un diseño que esté acorde a las necesidades, de acuerdo a los problemas que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, como objetivo nosotros tenemos diseñar un diseño sostenible acorde a la realidad climática de nuestro altiplano peruano a través de energías renovables y con los materiales de la zona, ¿no? Entendemos de que en toda nuestra, nuestro altiplano peruano y exactamente en la zona circundante al lago Titicaca vamos a encontrar estos materiales, ¿no? Como son el adobe, los palos o las maderas de eucalipto, vamos a encontrar las piedras y asimismo vamos a encontrar también las totoras, que es lo que... ...que busca básicamente establecer como los materiales de construcción de la misma zona y rescatando el concepto sociocultural, el turismo y los criterios de diseño bioclimático a través del diseño arquitectónico, buscar una vivienda con confort térmico y a través de esto que nos dé autosustentabilidad en todas las instalaciones, ¿no? ¿Qué planteamos o qué es lo que va a tener esta vivienda, ¿no? De repente va a tener, va a tener uno, va a tener el este, se va a utilizar las instalaciones fotovoltaicas o los paneles solares que nosotros conocemos, ¿no? Asimismo se va a utilizar las instalaciones solares, el muro trombe, se va a utilizar la captación, el sistema de repente de agua que vamos a trabajar nosotros es la captación fluvial y asimismo un tema muy importante para las aguas grises de repente se va a utilizar los biodigestores autolimpiables, ¿no? Que es también una forma de repente de dar sustentabilidad a la vivienda, ¿no? ¿Qué materiales vamos a utilizar para esto, no? Vamos a utilizar softwares de ingeniería y arquitectura para poder plantear una propuesta como esta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos cómo es la instalación fotovoltaica, la instalación del muro trombe, ¿no? Que también tiene una característica bastante importante que tiene un muro, ¿no? Que es de adobe normalmente y a su vez esta debe ser pintada de color negro, ¿no? Para que pueda ver el reflejo del sol y de esa manera captar la energía hacia el interior de la vivienda, ¿no? Vamos a utilizar también el sistema de captación fluvial para el, para este, ¿no? Acá tenemos todo el sistema, ¿no? Es un sistema que te ayuda básicamente a recolectar el agua de la lluvia que posteriormente puedes usarla, ¿no? En sistemas de riego, podemos utilizarlo también para los servicios higiénicos y ambientes similares, ¿no? También la instalación autosuficiente, que es de la, de los paneles solares, ¿no? Para que se pueda iluminar estos ambientes y finalmente los biodigestores autolimpiables, ¿no? Básicamente está por acá por la descripción, es un sistema de tratamiento primario de aguas residuales domésticas mediante un proceso de retención y degradación séptica, ¿no? Ese es un concepto bastante importante, anaeróbica de la manera orgánica, ¿no? Es lo que buscamos nosotros con este proyecto y acá tenemos, ¿no? Más o menos la propuesta de cómo sería el diseño, ¿no? De la vivienda, ¿no? Que esto, este diseño también, ¿cómo lo planteamos, no? Se hace, ¿no? De repente un estudio en qué zonas se podrían plantear este proyecto, ¿no? Circundantes al lago Cotificanca. Por eso hablamos del, del, del concepto sociocultural, humano y también del turismo, ¿no? De manera que estas viviendas tengan también ingreso a través, a través del turismo, ¿no? Por ejemplo, tiene, ingresando, la distribución sería esta, ¿no? Tendremos un hall de ingreso que tiene básicamente su comedor, luego a este lado vamos a tener sus dormitorios y estos dormitorios tienen sus servicios higiénicos, ¿no? Dos dormitorios que ambos tienen sus servicios higiénicos, cada uno a sí mismo, ¿no? Ingresando de la sala, va a ser una, una distribución bastante corta, tenemos el comedor y a su vez tenemos la cocina, ¿no? Y finalmente acá vamos a tener un dormitorio principal, ¿no? Que está a este lado, que a su vez este, este dormitorio principal tiene una salida a toda la terraza que esta tiene y esta terraza a su, a su vez va a tener visión al lago Cicicaca, ¿no? Que es lo que básicamente busca este proyecto. Acá tenemos una elevación del lado izquierdo del otro proyecto, una elevación derecha, una elevación principal y finalmente una elevación posterior, ¿no? Y aquí podemos ver algunos renders de repente de cómo podría ser, ¿no? La, 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 la propuesta y finalmente, ¿no? Como resultados esperados lo que nosotros buscamos es plantear una propuesta de una vivienda bioclimática autosustentable que implica de repente las tecnologías sustentables y también el aprovechar los materiales de toda la zona que encontramos en la altiplano peruano, ¿no? ¿Y qué buscamos con este proyecto? Lo que buscamos de repente con esta propuesta es ya incidir a que las comunidades y las ciudades de los altiplano peruano sean autosustentables en todo el territorio de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos nosotros observando los pósters científicos que el día de hoy nos presentan los estudiantes que se han inscrito en este concurso de mi tesis en un póster científico. Aquí podemos observar optimización sostenible en la acuicultura en el lago Titicaca, análisis integrativo basado en la planificación espacial y estrategias de gestión ecosistémica. ¿Nos podrías explicar brevemente de lo que trata tu póster científico, por favor? Buenas tardes. Empezando con la aplicación de mi proyecto, este proyecto nos está enfocado en la producción de la trucha en el lago Titicaca, basados en que nosotros nos guiamos en uno de nuestros objetivos principales según la planificación espacial. Para esto utilizamos satélites, como en este caso Perusal, Google Maps y Bing Maps. Según esto, lo vectorizamos todas las zonas donde se cultivan estas truchas. Estas truchas se cultivan en jaulas de aproximadamente 20 metros hasta 50 metros. ¿Qué queremos proponer en esta investigación? Nuestra propuesta de valor es la optimización y gestión de estas mismas. Porque en el 2017, Imarpe, el sitio internacional del mar peruano, sacó que actualmente hay 36 jaulas, poblaciones que tienen estas jaulas. En claro se destaca Guilhami, Conima, Mo, y cada uno con sus perímetros y áreas determinadas del mar peruano. Estas gestiones están muy mal establecidas, se podría decir. ¿Por qué? Porque no consideraron la hidratometría del suelo del lago Titicaca. Porque hay algunas zonas que son muy profundas y esto podría cambiar el pH del agua. Los peces, las truchas que se cultivan ahí, necesitan un cierto pH para reproducirse y tener una calidad de vida última para su consumo posterior. En nuestro caso utilizamos las imágenes satelitales según la hidratometría, que analizamos 7.875 polígonos. Debido a eso recogimos una sola de tubos. Actualmente solo tenemos 45 jaulas separadas en toda el lago Titicaca. Y lo distribuimos desde toda la bandera. Y con esta investigación que ustedes están realizando, ¿cuál es el objetivo principal que pueda ayudar a la población? Que más o menos eso es tal vez lo que necesitamos. ¿Cómo lo aportamos a la población? Justamente nuestra área de investigación que estamos utilizando es la producción y el turismo también. Nosotros proponemos una mayor gestión de todos los pozos o jaulas donde se crían todos los peces de trucha, en este caso. Actualmente en el lago Titicaca se crían, hay muchas piscigranjas de truchas, pero estas piscigranjas están muy mal organizadas, como les he tratado de explicar. ¿Por qué? Porque no contemplan la batimetría del suelo del lago Titicaca. Algunas son muy profundas, algunas son muy elevadas, algunas tienen algunas dismorfes por el área de erosión del suelo. Eso también tiene algunos minerales cuando se erosiona el suelo y esto puede causar el cambio del pH del agua. Y nuestra principal, vuelvo a repetir, propuesta de valor en este trabajo es la optimización sostenible, secuestamente del lago Titicaca y las piscigranjas. Muchísimas gracias. Fue entonces el trabajo de investigación que realizó el estudiante Juan Kenji Anko Kispe y Jordan Piero Borda Kolke. Esperemos que su trabajo de investigación, pues, sea una de las elegidas. Y aquí hay varios, varios trabajos de investigación que podemos observar. Buenas tardes para el portal de la Universidad Nacional del Altiplano. ¿Nos podrías explicar brevemente en lo que consiste tu trabajo de investigación, por favor? Ok, buenas tardes. Este trabajo de investigación que estoy realizando es acerca del impacto de la cobertura vegetal que en el clima urbano del campus de la Universidad Nacional del Altiplano. Esto básicamente es para analizar el impacto que tiene la cobertura vegetal actual, ¿no? Hacer un análisis del clima y cómo es que afecta al clima urbano de la Universidad dentro, o sea, del campus universitario. Es lo que es respecto a mi tema de investigación. Y básicamente se está dando la justificación acerca porque no hay un análisis exhaustivo, se podría decir, de cómo es que afecta la cobertura vegetal al clima urbano de la Universidad y cómo es que afecta esto a los estudiantes. Es por eso que se da este estudio para fomentar que las comunidades más sostenibles, para que se ven comunidades más sostenibles y resilientes ante los desafíos climáticos que se viven actualmente. Bien, con este trabajo de investigación, ¿qué resultados nos podrías explicar que has obtenido en este trabajo de investigación? Ok. Les puedo explicar sobre los resultados que se esperan de esta investigación. Primeramente, les hemos clasificado en el tema de identificación de áreas clave, más que todo para la implementación de espacios verdes en el campus de la Universidad. Esto con el potencial, más que todo, para reducir la temperatura y mejorar, básicamente, el bienestar de la comunidad universitaria. Ese es uno de los resultados que se esperan. Otro sería la correlación positiva entre la cobertura, más que todo, vegetal y la disminución de la temperatura. Y, más concretamente, confirmar de qué cobertura, o sea, de la cobertura que se tiene actualmente, actúa o no como un regulador en el clima urbano de la Universidad, del campus universitario. Muchísimas gracias. Fue el trabajo de investigación del Parrillo Huay Huata Elvis, ¿verdad? de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Bien, nosotros vamos a continuar viendo los pósters científicos de los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano. Nos encontramos con una de las investigadoras. ¿Nos podrías explicar, por favor, brevemente, para el portal de la Universidad Nacional del Altiplano, en qué consiste tu trabajo de investigación? Muy bien, gracias. Buenas tardes con todos. En realidad, mi proyecto de investigación habla acerca de la influencia del acondicionamiento urbano, la producción de oxígeno y la salud mental. Pero ustedes dirán, ¿cómo estos dos aspectos se relacionan? Sé que muchos de ustedes se preguntaron, cuando estamos a final de semestre, a final de unidad, estamos mal, estamos muertos, nos va a ir mal y estamos en un estado de salud mental, muchas veces, ¿qué es malo? Entonces, aquí entra el acondicionamiento urbano ambiental. ¿Cómo está nuestra Universidad en ese aspecto? Tenemos áreas verdes donde podemos socializar, donde podemos estar tranquilos. En este estudio, quiero comprobar que el acondicionamiento urbano y la salud mental tienen una relación. ¿Y cómo lo compruebo? Primero, realicé la investigación de diferentes estudios que hicieron en varios lugares y en distintas naciones. Tenemos tres importantes, Wisconsin, Francia y hubo uno en la Universidad. Lamentablemente, el que hubo en la Universidad no se hizo, no se avanzó mucho más para que podamos ver resultados. Sin embargo, estas investigaciones comprobaron que el acondicionamiento urbano ambiental y la salud mental tienen relación y es algo que nosotros debemos tratar, porque es crucial para los jóvenes. En esta investigación quiero comprobar todo ello y que de verdad sirva para los estudiantes a los cuales están propuestos. Muchísimas gracias, fue el póster científico de Nayeli Mestas-Kispe. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos observando los pósters científicos de diferentes estudiantes que han presentado sus trabajos de investigación el día de hoy. En este momento tenemos también un tema muy importante, el impacto del confort térmico urbano en la salud pública de los pobladores altoandinos, caso Asentamiento Humano Nueva Esperanza. ¿Nos podrías explicar brevemente en lo que consiste? En este momento lo explicaré, nuestro propósito de investigación es el análisis y abordar el aspecto climatológico de la salud pública, que tiene el impacto en la salud pública de los pobladores altoandinos en el asentamiento urbano Nueva Esperanza. Este asentamiento urbano se encuentra en la zona periférica sur de la ciudad de Puno. No hay que confundir también lo que es el barrio Nueva Esperanza, que se encuentra en las colindancias de la ciudad central de Puno con el centro poblado de Urus Chulluni. Ahora, nuestro objetivo en sí es identificar y es ese análisis de impacto de más que todo temperatura y humedad, que es lo que conforma el confort térmico en un entorno de una ciudad altoandina. En este caso, el entorno es parte de la ciudad de Puno, que también es parte de una ciudad altoandina. Ahora, para nuestro análisis de datos se plantea analizar, más que todo, físicamente el entorno, en base a identificación de muestras de temperatura y humedad y también identificación de encuestas o parte de participación de la población en la que vive el asentamiento urbano, actualmente para un planteamiento prospectivo hacia años posteriores. En nuestros resultados, los que esperan, más que todo, es en la salud pública, que se espera mitigar ese impacto de las temperaturas y humedades que se cambian de día, de temperaturas diurnas, de temperaturas nocturnas y evitar, más que todo, futuras enfermedades y lograr el bienestar personal. Ahora, en el medio ambiente se espera intentar tratar un acondicionamiento urbano en sí, de infraestructura verde que pueda mitigar también esos efectos, también una adaptación de medios de normativas, más que todo el transporte y todo eso. Y, por supuesto, también el medio social que plantea que las variaciones en temas de la temperatura y humedad no afecten de manera desigual a la jerarquía y también a la población en sí. Eso sería más que todo el resumen. Muchísimas gracias. Fue el trabajo de investigación que está realizando nuestro compañero Calizaya Pacompía Franklin Jr. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos transmitiendo en vivo desde la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Invitarles también a todos nuestros televidentes que están viendo a través de nuestras redes sociales que puedan compartir la transmisión y seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok y en Facebook. Bien, vamos a continuar nosotros viendo los proyectos de investigación de los estudiantes que están participando en este concurso de mi tesis en un póster científico. El día de hoy tenemos a otro concursante. Tu nombre, por favor, y explícanos brevemente de qué trata tu trabajo de investigación. Mi nombre es Coyagel Yotaka Chávez, soy estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil y mi tema de póster científico es diseño de riego por aspersión para incrementar la eficiencia de cultivos andinos en el sector Pampa, Moyo Pampa, distrito de Atuncoya, provincia de Puno. Bien, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal diseñar un riego por aspersión para incrementar la eficiencia de cultivos andinos en dicho sector. Asimismo, su otro objetivo es mejorar la productividad agrícola. ¿Esto para qué? Obviamente para mejorar la actividad económica en la zona. Asimismo, lo que quiero también es distribuir el recurso hídrico eficientemente para los cultivos de la zona con el fin de evitar el exceso de uso de agua. ¿Por qué digo con el fin de evitar el exceso de uso de agua? Puesto que acá, como se observa, cito a un autor, Velesquez, el cual nos dice que este riego por aspersión demuestra ventajas considerables en relación al riego por canales. Si bien es cierto, en dicha zona, como antecedente, ya existe un sistema de riego, sin embargo, es un riego por canales, el cual, en un sistema de riego por canales, se podría decir, no es eficiente. ¿Por qué? Porque se pierde demasiado recurso hídrico, se pierde demasiada agua. Sin embargo, en un riego por aspersión, el agua llega de manera más eficiente a los cultivos. Es por eso que yo, en mi postre científico, realizo todo el diseño desde la captación, seguidamente la tubería de impulsión, hasta llegar a la distribución de los aspersores. Eso sería algo. Bien, con este trabajo de investigación, ¿qué resultados tú piensas obtener de ello? Bien, los resultados que quiero obtener es que se eleve, en este caso, la productividad agrícola con el objetivo de que haya mayor movimiento económico en la zona. Si bien es cierto, una de las propuestas es, para mejorar la productividad agrícola, se plantean dos campañas de producción. Si bien es cierto, en dicha zona, hasta el momento, solo se trabaja con una campaña de producción, como acá se observa, y esa campaña de producción es los meses de enero, febrero, marzo. Sin embargo, en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, no se tiene campaña de producción. Es por eso que, con esto, yo quiero plantear dos campañas de producción para que así se eleve el movimiento económico. Oh, interesante. Muchísimas gracias a COYAC, Kenyo Taka Chávez. Bien, nosotros continuamos con esta transmisión, y aquí tenemos también otro póster científico interesante. ¿Nos podrías explicar el nombre de tu póster científico y también tu nombre, por favor? Sí, en primer lugar, mi nombre es Marco Siondo Agañasi, y así soy de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Bueno, y también cabe detallar que soy del distrito de Taraco. Bueno, en primer lugar, el trabajo que yo llevo desarrollando se denomina, ¿no?, integración de los públicos, en búsqueda de una comunidad ecosostenible turística en el distrito de Taraco, para el año 2024. Bueno, yo particularmente estoy enfocado, debido a que yo soy parte del distrito de Taraco, y estoy tratando de enfocarme en algo que es mío, que es una cultura mía que me pertenezca a mí. Bueno, el aporte que busco desarrollar con esto es mantener la herencia milenaria olvidada, que hemos ido perdiendo los pobladores del distrito de Taraco, ¿no? Cabe destacar que los putupus son una estructura muy interesante debido a que, incluso en la inundación del año 2010, que hubo en la zona de lo que es la comunidad de Patascachi, la comunidad de Tunigrande, la comunidad de Ramis, la parcialidad de Chapahachi y el centro poblado de Pukis, hubieron putupus que aún hasta ahora siguen en pie a pesar de la inundación. Bueno, también he indicado que he iniciado con una pregunta para poder desarrollar mi tema de tesis, el cual era cómo integramos los putupus para generar una comunidad ecosostenible y turística en el distrito de Taraco. Una de mis justificaciones era debido a que los putupus actualmente son considerados parte del patrimonio, a partir del 30 de octubre del año 2014. Bueno, es por ello que me he tratado de enfocar en la presente investigación, debido a que conllevo a identificar criterios tecnológicos ambientales constructivos de la vivienda tipo putupus. También uno de mis objetivos es poder realizar una construcción de putupus que logre permitir formar una comunidad ecosostenible turística en el distrito de Taraco. Los materiales que he tratado de utilizar, que voy a utilizar, son los dedicados a transporte, al estudio de putupus, diseño y construcción y posterior recolección de datos de impactos en la población. Uno de los criterios que se debe mencionar siempre es qué se hace con un hecho que ha sido solucionado, cuál es el impacto en la población. También el material con el cual yo voy a desarrollar mi proyecto es con la champa y es por ello que es el eje motor de todo mi proyecto. También el diseño que estoy desarrollando es por muestreo probabilístico. También en cuanto a la población que yo estoy desarrollando o la cantidad de población que estoy enfocándome es en una cantidad de 13.829 según el censo del año 2007 en el distrito de Taraco, que también se le suma a la cantidad del distrito de Samán debido a que también tienen parte de las estructuras de putupus, especialmente en Chucaripo. También los resultados esperados que yo quiero lograr obtener es lograr integrar los putupus a través del tiempo, también concientizar el valor de los putupus y orientar lo que es la forma en que se entiende el diseño para lograr el confort térmico. Muchas veces cuando se trata de hablar de confort simplemente tratamos de enfocarnos en algo lujoso y no siempre en estructuras que son de arquitectura vernacular. Generalmente se le considera como estructuras donde las personas pobres viven y es una tendencia que no debemos de utilizar. También quiero hacer un inicio de reactivación del putupu como una vivienda para los pobladores de toda la zona, implementando con una edificación, iniciar con una edificación para poder ensancharme en todo el distrito de Taraco. Bueno, en cuanto a mi propuesta, nosotros siempre como arquitectos iniciamos asentándonos en bases. Es por ello que he desarrollado lo que es un terreno en lo que está ubicado en la carretera Juliaca-Huancané, en el centro poblado de Pukis, en el kilómetro 38, exactamente en el centro poblado de Pukis. También, en cuanto a mis propuestas a nivel general, se puede visualizar en la parte de abajo, en la cual mi eje motor es la composición básica de los putupus, que es especialmente de mis abuelos, el cual se enfoca en cuatro putupus que se visualizan en esta zona. Este pequeño rectángulo que se visualiza es donde duermen las orejas. Esta es una composición real que yo tengo. Es por ello que he tratado de explicar de qué manera funcionan los putupus para mis abuelitos. Entonces, he encontrado cuatro criterios. Que se utilizaba almacén, cocina, comedor y un lugar para visitas. Es por ello que todo mi proyecto se basa en eso. Tenemos la zona de almacén, tenemos la zona de cocina, tenemos lo que es la zona de visitas, toda esta zona de visitas y también tenemos la zona de otras zonas acumuladas, las cuales serían las áreas verdes. Como resumen, he tratado de englobarme principalmente en la cocina, comedor, almacén, un espacio de mesas y sillas de adobe. Esto es algo novedoso debido a que nosotros como arquitectos siempre buscamos soluciones que conlleven a utilizar materiales innovadores. Se puede visualizar por esta parte una de las construcciones, las cuales ha soportado las inundaciones del año 2010. Está ubicado en lo que es la comunidad de Patascachi y esta es una cama que aún sigue los rastros de una cama que se ha realizado con champa. Es por ello que nosotros podemos hacer soluciones utilizando sillas, mesas, pero que estén desarrollados de manera en la cual simplemente se puede utilizar adobe y champa. Estas recubiertas de un elemento, en este caso en lo que es la cama se utilizaba lo que es la esana, la cual es un material de totora, la cual se extiende en toda la zona para que no tengas un contacto directo con lo que es el material de la champa. Es por ello que estamos haciendo esta propuesta de espacio mesa y silla de adobe. También estamos implementando un espacio de queño y pino. Y bueno, porque estamos implementando en toda esta zona debido a que hay una carretera que intersecta este terreno y hay que tratar de respetarlo y darle el confort también a las personas que transitan por esta zona. No simplemente hacemos una propuesta, hacemos todo el cerco y imponemos una estructura. No se trata de eso. También tenemos lo que es la acumulación de energía de paneles solares que se puede visualizar en esta zona. Y bueno, esta también se va a utilizar con lo que son duchas. Es por eso que vemos elementos circulares, las cuales van a ser utilizados como duchas. Bien sabemos que hay paneles solares que también pueden utilizarse como este nodo, como para generar calor en lo que es para las duchas. También tenemos lo que son los biobuertos debido a que estamos dejando de lado las prácticas de poder generar nuestro propio alimento cada uno. Por esta parte tenemos el diseño de lo que son el elemento principal de todo mi proyecto, el cual sería dormitorio de putucos. Al inicio los putucos han sido un elemento en el cual se utilizaba como dormitorio, cocina, espacio de visitas. En general era este elemento, este elemento que se visualiza. Pero ahora estoy tratando de darle dos connotaciones, espacio espiritual, espacio dormitorio. El espacio espiritual generalmente se vincula a un espacio en el cual siempre en fechas especiales se trata de hacer un pago, pichar coca. Porque debido a que en el distrito de Taraco hay la tendencia de pichar coca. Y hacer reuniones importantes en esta zona de la mesa. Y que termina siendo sagrada debido a que también tiene un impacto de lo que es la luz solar. La luz solar incide por el este, en este espacio espiritual. Y también tenemos lo que es una tendencia que se ha tenido por los antiguos pobladores. Que a partir de las 3 de la tarde ya había una tendencia de poder simplemente concentrarse en cocinar. Y posteriormente comer y dormir. Y durante todo ese transcurso de la tarde, ¿qué hacían? Simplemente ver el atardecer, pero en una manera en la cual puedan visualizar lo que es los rayos del sol que se van al oeste. Es por ello que se tiene esta configuración. Y toda esta estructura son de champa y de adoro. Esto también termina siendo de champa y de adoro. Y tratamos de no generar otros elementos, las cuales posteriormente van a terminar siendo elementos que contaminen la zona. Que generen contaminación en todo el entorno. Simplemente, si es que esto llegase a ya no utilizarse, simplemente se va a unir con el terreno que existe. Y se va a evitar lo que es la contaminación. Y bueno, es uno de los objetivos también que se tiene. Evitar la contaminación en su construcción y en el fin de su tiempo en el cual va a estar impuesto en este terreno. Muchísimas gracias, Marcos, por ilustrarnos tu póster científico interesante, este tema ecosostenible que nos explicas. Agradecemos entonces a su póster científico. Ahora vamos a ir al otro lado, donde también hay otros pósters científicos sumamente importantes. Buenas tardes, para la plataforma de la Universidad Nacional del Altiplano. ¿Nos podrían explicar, por favor, en qué consiste brevemente su póster científico? Sí. Nuestro título de proyecto es el potencial de conflicto desambiental para explotación de litio. Sabemos que en el 2017 la empresa Natuzana Yeloki dio la información del hallazgo de litio, el más grande del mundo, en lo que es el Instituto Corán y Provincia de Carabayas. Vemos que la importancia de este mineral, ya saben que es un mineral estratégico, debido a que es usado en las baterías de celulares, laptops y de vehículos, que son usados como combustible limpio y el sustituto de lo que es el combustible fósil y derivados del petróleo. Vemos que estos son usados en Asia, Estados Unidos y Europa. La problemática que vemos acá es que no existe una transparencia de información sobre la explotación de este mineral y su asociación con el uranio, que es altamente tóxico y mortal para la vida humana. Lo otro también es que tiene una falta de consulta previa del convenio de 1939, con lo cual no se podría dar la explotación del litio y podría crear a futuro un conflicto socioambiental, como se ha pasado anteriormente en la región de Puno. También vemos que la nación quechua, después de los quechues aimaras, se han pronunciado en contra de la explotación del litio, así que no se da un beneficio a la región como nos ha dado siempre. Y también vemos que entre las concesiones mineras del litio encontramos patrimonio nacional de la nación, como son pinturas rupestres y también el glaciar más grande de Sudamérica, que es el de Quercai. Sí, justamente. Para explicar la justificación es muy simple. Primero tenemos que entender que la región Puno no es ajena a los conflictos, y siempre se han dado los conflictos. Pueden ser conflictos sociales, socioambientales, de contaminación y de toda índole, ¿verdad? En este caso tenemos que entender que en el conflicto participan tres entes, o bueno, tres actores principalmente. El primero es el Estado Peruano, la empresa y las comunidades. Bueno, lo que sucede con estos tres actores es que normalmente los tres actores tienen intereses diferentes. Y esos intereses diferentes, en una mesa de diálogo que diga, suelen chocar. Y pues suelen diverger. Ya entonces, hay divergencias, hay diferencias. Y eso es lo que ocasiona un conflicto. Teniendo un ejemplo un poco claro de esto, es quizás el aymarazo, que se dio ya aquellos años. Y pues había muchas diferencias entre las comunidades, quienes al enterarse de que IFEMIT había dado casi el 60% de territorio de punos sin consulta previa, se abalanzaron hacia la ciudad, generando desorden y también ciertos desmanes. Y pues justamente es uno de los grandes ejemplos para poder poner aquí nuestro título potencial. Porque esto es un caldo deportivo. Como ya dicho, el compañero ha dado algunas cuestiones que están quedando pendientes. Puede que un futuro se pueda realizar, o bueno, pueda explotar un conflicto social. Entonces, lo que nosotros queremos es prevenir ese conflicto social. Y pues nosotros no estamos en contra de la minería. Sino que pensamos de que la minería se debe realizar de manera responsable y sostenible. De modo de que se respete a las comunidades sus opiniones. Bueno, en este caso mediante lo que dijo el compañero en la consulta previa del Comenio 169 de la OIT. Y pues de esa manera también que el Estado trabaje como interregulador. Y que también no respalde necesariamente a la empresa. Que bueno, se ha dado muchas veces, ¿no? Y justamente eso. El objetivo principal que nosotros tenemos es ahorita, es ahora con esta investigación. Es analizar la explotación del líquido y qué tanta influencia tiene esta con un eventual conflicto socialambiental. Los objetivos específicos que nosotros hemos marcado es, en primer lugar, identificar a los principales factores incidentes. Las chispas que van a hacer explosionar. Bueno, no queríamos explosión en el conflicto, pero al menos ya estamos viendo ya cuáles podrían ser, ¿no? Como ya lo comentó el compañero. Ahora también conocer la percepción de las comunidades, que muchas veces se deja de lado. Las comunidades también tienen sus propios intereses. Esos intereses, muchas veces, quieren los intereses de las empresas. Porque las empresas tienen otro tipo de pensamiento. Ellos vienen, por ejemplo, ven a un cerro. Un cerro lo ven con fines más de cifras en dinero. Y las comunidades lo ven ya como una hermana más o como la madre misma, como la Pachamamba. Entonces, esas diferencias principalmente las queremos conocer. Ahora, el último objetivo específico es que se quiere determinar estrategias que aporten. ¿Qué cosa vamos a hacer para que tanto la empresa como la comunidad puedan llegar a puntos comunes? De modo de que se puede explotar el litio, pero de manera responsable. Y también la empresa tiene que dar de su parte. Existe lo que es la responsabilidad social corporativa, en donde la empresa tiene que realizar ciertas políticas en favor de las comunidades. Tanto en educación, en agricultura y todas esas cuestiones. Hablando específicamente, nos referimos a Macusani y a lo que no es, bueno, no es que no haya estado igual en políticas, pero lo ha estado haciendo de manera ineficiente. No tanto, no tan bien como lo hacía, como lo hace Berkri. Por ejemplo, en Paraní existe, como se llama, la minera Berkri, que es la misma minera que ocasiona el Aymarazo, paradójicamente. Pero que en esta ocasión, en la zona norte, ha tenido una mejor relación con los comuneros. Porque justamente ha hecho buenas políticas y ha integrado la responsabilidad social como su labor principal para poder inscribirse con las comunidades y así ganarse su confianza. Finalizando ya, ¿qué resultados nosotros esperamos? Ya, en primer lugar, el primer resultado que nosotros esperamos es que queremos saber qué tanta influencia tiene la explotación del litio en un eventual conflicto social ambiental. ¿De qué manera repercusa? El segundo resultado esperado es llegar a mesas de diálogo, como ya lo habíamos indicado anteriormente, entre las comunidades y también ver los puntos comunes. Negociaciones en donde no solamente la empresa acapare todas las ideas, sino que la comunidad también tenga cierta participación. Bueno, la participación debería ser preponderante de parte de ellos porque son sus tierras, obviamente. Ya, ahora, el tercero es, esto va a ayudar a que los conflictos socioambientales, bueno, esto nosotros vamos a reducir o al menos prevenir de que el conflicto socioambiental no venga con sus consecuencias. Por ejemplo, los conflictos socioambientales normalmente traen muerte, traen también, bueno, para el país... Deforestación. Deforestación, claro, también, varias económicas porque, obviamente, la explotación es lo que... Bueno, como sabemos, nuestro país es exportador de materia prima. Justamente el litio es materia prima también. Entonces, de todas formas, hay cuestiones que nosotros queremos evitar, ¿no? Ahora, el cuarto punto, que es importante también que ya les habíamos indicado, es conocer la percepción de las comunidades. Que creo que es lo más importante también ahora, para escucharlos. Y, finalmente, tenemos de que la... Esta investigación va a ayudar de que las empresas, o bueno, al menos el proyecto se lleve de mejor forma y que la comunidad, la empresa y el Estado trabajen de manera conjunta, concatenada, de modo de que se puedan llegar a puntos comunes y se pueda exportar derechos de manera responsable, eficiente y oportuna. ¡Wow! Merece un aplauso, un tema muy interesante acerca del conflicto socioambiental que nos explican aquí los estudiantes que es Alex Suasaka Koari y Mario José Aimas Silva. Muchísimas gracias por ilustrarnos su proyecto de investigación. Bien, continuamos nosotros viendo los trabajos de investigación de los estudiantes. Estamos aquí con José Rey Ulises Mamani López. Nos podrías explicar un poco acerca de tu proyecto de investigación para el portal de la Universidad Nacional del Altiplano, por favor. Muy buenas tardes, señorita. Bueno, ya me presento, soy José Rey Ulises y yo vengo de la Universidad de la Universidad Humana traiendo un plan de propuesta hacia una pequeña catástrofe que estamos viviendo acá en la ciudad, en la región de Puebla. Vengo a traer este proyecto con la prevención a los estudiantes forestales en la región de Puebla, mediante líneas de financiación para evitar la pérdida de bienes de toda forma. ¿Por qué toda forma de vida? Porque estas instituciones forestales arrasan, ya sea fábricas, flora e inclusive amersando o perdiendo acceso. Mi problemática hoy en día, hay una excesiva aparición de insectes forestales y éstas aguantan cada vez con más peligroso aquí en la región de Puebla. Esto es debido al cambio climático, ya en vano de decir que hoy en día estamos viviendo una sequía, y hemos notado a todos de que no hay lluvias en la región de Puebla. En estos últimos años se han presentado abundantes cantidades de esta provincia. Cada vez más, va yendo de esas tres circunstancias, atentando el territorio humano, viejes, naturales, resultando en la ciudad de Puebla y el Perú. Cuando un incendio forestal se origina, éste puede impensar y extenderse rápidamente a grandes hectáreas del terreno rural. Se ha observado que entidades de primera respuesta, como el Cuerpo General de Comercio de Perú, Comercio de Indés, y entre otras instituciones de primeras respuestas, dieron cifras alarmantes sobre estos incendios forestales en el año de 2020. Bien, ¿nos podrías explicar qué resultados esperas de tu proyecto de investigación, por favor? Sí. Gracias. Bueno, le voy a plantear mis objetivos. Mi objetivo será prevenir la calamidad por los incendios forestales en la región de Puno, mediante técnicas de extinción por barreras de líneas defensivas para evitar pérdidas en los bienes y en toda forma de vida. Tenemos mis objetivos específicos, como la identificación de las zonas de zona para el establecimiento de líneas defensivas, establecer líneas defensivas radiales y establecer líneas defensivas tanto perimétricas o sectoriales. ¿Mediante qué? ¿Qué tipo de metodología vamos a tener cuatro etapas? La primera etapa siempre se va a hacer un análisis del terreno, que se va a presentar esto mediante el sistema CAMPEN. El sistema CAMPEN, en emergencias, es un adelanto del suceso que te puede traer un incendio forestal, examinando tanto la combustión, la tipografía, el clima, que es la presentarización. Y como una segunda etapa, se va a tener la identificación de estas zonas, de estas líneas defensivas naturales, como vienen a ser los ríos, los caminos, que vienen a ser carreteras, pedregales, etc. Como tercera etapa, se va a tener el desarrollo de estas líneas defensivas. ¿Cómo se van a desarrollar estas líneas defensivas? Va a haber tanto líneas defensivas radiales alrededor de casas, alrededor de rebaños, alrededor de cualquier objeto que queramos proteger frente a esto. Y como cuarta etapa, se va a tener el desarrollo de las líneas defensivas perimétricas y sectoriales. Estas líneas defensivas perimétricas van a estar ancladas tanto a las líneas defensivas radiales, o tanto a líneas defensivas naturales. Bueno, como resultado, vamos a esperar establecer estas líneas defensivas para lograr obtener áreas de seguridad y protección contra estos incendios forestales. Se espera obtener una mejor sectorización en los terrenos rurales, obteniendo así áreas más organizadas, sirviendo así estas líneas defensivas como modo de cortafuegos. Y como conclusión tenemos de que estas técnicas de control del incendio, que se utilizan al momento que es en emergencia cuando existe, lo estamos llevando a manera de prevención, como anticipación, para que estos sucesos no ocurran. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Fue el poster científico del alumno José Rey Ulises Mamani López. Nosotros continuamos aquí observando cada uno de los pósters científicos de los estudiantes que han realizado investigaciones y también que están concursando en mi tesis en un póster científico. A ver si podemos encontrar a alguien. Buenas tardes. Para la plataforma de la Universidad Nacional del Altiplano. ¿Nos podrías explicar brevemente en qué consiste tu póster científico, por favor? Sí, sí, sí. Para ello, ¿cómo se trata sobre, más que todo, la base de unión de todos los conflictos sociales? Entendemos que la negociación desde la antigüedad se tenía como una especie de rey. ¿Tú me das algo a cambio y yo te doy algo a cambio? Pero eso es porque se daba. Por algún conflicto donde, en un ejemplo dado, yo te doy una amiga de pan y tú me das un pedazo de carne. ¿A base de qué? A base de que había hambre. Es así que la negociación se desarrolla por parte de la Universidad de Harvard. Los profesores encargados necesitarían el desarrollo de Fischer y Fischer. Los cuales desarrollan la negociación, una aproximada de la ciencia, como una alternativa de solución a conflictos sociales. Los cuales nos presentan una forma de solución la cual se basa de separar a las personas del problema. También de concentrarnos en los intereses y no en las profesiones. Lo cual, muchas personas normalmente confunden que los intereses y profesiones son los de un modelo justo, ¿no? También de las opciones. Las opciones quedan de uno en uno. Lo que a mí me afecta, lo que a mí me afecta. Y por eso es que muchas veces en las profesiones no llegamos a un cambio justo. También en cuanto a los criterios. Entonces, intentas lograr unos criterios que sean objetivos y lo más legales posible. Es por eso que también en el contexto actual que estamos viviendo en el que se ha manifestado que hay una web y todo ello, lastimosamente no existe la suficiente información debida. Es por lo que muchas personas han tergiversado todas las opiniones e ideas que tienen respecto a ello. Este método contiene estos elementos. Separará a las personas, los intereses, las opciones y los criterios. Teniendo esto en cuenta, sabemos que en los resultados esperados de mi investigación, en mi poste, es importante tener en cuenta que estos resultados no difieren mucho del contexto y de las personas que se quedan del medio, ¿no? Pero dichas finalidades y resultados serían los acuerdos mutuamente a estos actores. Ya que al separar a las personas del problema, entendemos que las personas al tener un problema y un conflicto están influenciadas bajo los sentimientos, bajo todos esos problemas que hay que hacer en el interior. Y muchas veces los periodistas y todos los medios de comunicación pecan en ello, ya que preguntan, Señor, ¿Usted cómo se siente respecto? Y al predisponer a las personas de eso, hacen de que los sentimientos que tienen dentro de ellos, afloren, influyen en la decisión y toma de conocimientos que tienen para la solución del problema en sí en cuestión, cegando un poco del objetivo y de lo real que pueden tener para una solución mejor y beneficiosa para ambos, ¿no? También en cuanto a los intereses, concentrarte más que en los intereses, no en las condiciones, olvidar ello de aprovechar que estamos acá, solucionemos un poquito más, aprovechar que estamos acá, agregamos un poquito más. No, solucionarnos netamente al niño y abocarnos en el problema. Lo solucionamos de manera más idónea, lo cual me lleva al siguiente punto, que serían las opciones, que sería plantear una opción beneficiosa para ambas partes, evitando de ganar y perder. Evitar decir, no, pero esto va a ser también, no, pero esto afecta no. Evitar decir, pero es con esto que va, no, con esto que yo pierdo. Tratar de ser los más objetivos posibles, lo cual me lleva al punto cuatro que deberían hacer los criterios, los cuales nos llevan los criterios objetivos, que sean los más reales y legales posibles. En el contexto que mencionaba de la huelga, muchas personas no entienden, fácil y dicen que se cierra el Congreso, que se haga tal cosa, pero no entienden qué es lo que conlleva con ello cada acción o cada pensamiento que se quiera. Es por eso que creo yo que estos cuatro criterios sumados sería una buena alternativa de solución a los conflictos sociales. Busca, pues, el servicio hacer de una manera más idónea todos los conflictos que se mantienen, esperando un acuerdo beneficioso, que es, evite de los ya conocidos, ¿no? Tú ganas, yo pierdo, tú me das, yo no, yo no te estoy dando. Y pueda tener un acuerdo un poco más beneficioso para ambas partes, así como un trato un poco más respetuoso. separando a las personas del problema, teniendo en cuenta que vas a volver a tener una relación con tu persona, volver a atrasar a esa persona, teniendo una relación un poco más idónea y más respetuosa, volviendo a ello, creo que es una alternativa que pueda funcionar muy bien para el público que estamos viviendo, ya que en países como los más desarrollados han funcionado. ¿Por qué no podríamos implementar el cine en Perú? ¿Por qué no podríamos implementar ello en una provincia pequeña como lo es? Ya que es la cantidad de personas que se ha limitado, ¿por qué no ponerla a prueba? ¿Y por qué no intentar separar ello y tratar de solucionar los problemas de una mejor manera? Yo creo que podría lograr los resultados que se esperan con la investigación, ¿no? Eso sería todo bueno. Muchísimas gracias, Stephanie, por ilustrarnos un poco acerca de tu póster científico y la investigación que estás realizando, ¿verdad? Bueno, nosotros continuamos observando aquí varios pósters científicos, tanto de ingenierías biomédicas y sociales. aquí podemos apreciar, por ejemplo, un tema de investigación que dice bicameralismo mixto, un cambio hacia la estabilidad social y la fortaleza institucional. Bueno, nosotros continuamos. Gracias. 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 Básicamente, la inteligencia artificial está... nosotros lo denominamos aquí como un boom educativo en el que se se inmersa en los problemas de matemática y todo eso. Pero sabemos que también tiene ciertas limitaciones y deficiencias al momento de nosotros, tal vez, introducir datos y también va a tener mucho que ver nosotros cómo vamos a nosotros insertar estos datos al chat de repente porque muchas veces no va a ocurrir resultados. Entonces, nosotros el objetivo principal que también tenemos en nuestro post tecto es analizar el uso del chat GPT para resolver tareas matemáticas en los estudiantes del programa de matemática, física, computación e informática. Esto como docentes en formación. Ahora, los materiales y métodos, básicamente, esto es una metodología cualitativa basado en un estudio de casos, para ello nosotros vamos a utilizar la técnica de las entrevistas y también lo muy importante que tenemos en claro es el análisis de contenido. Esto, el análisis de contenido, como lo pueden observar aquí, básicamente va a ser introduciendo un problema de matemática dentro del chat GPT, y de esta manera, ¿no? Bien, son 25 los estudiantes entrevistados para la presente investigación, esto ya sea del sexto y séptimo semestre de nuestro programa, y de esta manera nosotros la hemos dividido en dos fases. La primera que vendría a ser el análisis de contenido de las entrevistas y las tareas de matemática que vamos a dar nosotros al chat GPT, y también la investigación de la experiencia del usuario, en este caso sería de los estudiantes del programa de matemática. Sí, como le estamos hablando del chat GPT, nosotros hemos puesto hoy en práctica insertando un ejercicio como se puede mostrar acá. Este ejercicio, al insertar en este programa, nos bota los resultados, nos bota cómo lo ha desarrollado y nos explica paso a paso. Para ello, nosotros hemos hecho un análisis de contenido. Primero, hemos hablado sobre el análisis simbólico. En este caso, nosotros cuando bajamos matemáticas, nosotros representamos un X al cuadrado de esta manera. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros insertamos en el chat GPT? Nos bota de esta forma. Entonces, podemos ver que existe de alguna u otra forma una deficiencia cuando los estudiantes utilizan este programa, puesto que pueden confundir en cuanto a la simbología. Ahora, cuando hablamos del lenguaje, la ventaja de esto es que cuando nosotros insertamos un problema, el chat GPT no solo nos muestra un resultado en cuanto a números, sino que nos explica paso a paso de cómo lo ha desarrollado. Ahora, en el procedimiento podemos ver que lo explica de manera tal vez detallada para que el estudiante pueda entenderlo. Y en cuanto a los conceptos y las definiciones, en este caso, utilizamos un enfoque de prueba y error para poder encontrar el número. Y bueno, como estamos utilizando este programa, tenemos una crítica al respecto. En el cual nos dice que el chat GPT, aparte de que nos brinda tal vez algunas facilidades en cuanto a la educación, también tiene algunas falencias. Y nosotros, como futuros profesores que vamos a hacer, para poderlo introducir en nuestras aulas, debemos conocer estas falencias. Y a la hora de enseñar, decir, mira, estudiantes, hice en este programa, pero recuerden que tienen estos errores. Y no los estudiantes que a la hora de, tal vez, insertar un ejercicio, confíen al 100% en este programa, porque el programa a veces se equivoca y nos pota un error o una respuesta incorrecta. Entonces, el estudiante va a pensar que eso es correcto y va a tomar como referencia esto. Y se estaría equivocando. Entonces, como nosotros, como docentes, tenemos que, tal vez, de alguna u otra forma, advertir o dar a conocer a nuestros estudiantes de las falencias que tiene este programa. Exactamente. Y como bien mi compañera lo había mencionado, eso vendría a ser nuestra propia investigación. Pero los resultados esperados, básicamente, en la investigación, van a ser, tras verificar estas entrevistas y, como les había mencionado, el análisis de contenido que estamos realizando, mediante, tal vez, un problema matemático dentro del chat GPT, vamos a, nosotros, reflexionar y donde se aprecia también los aciertos y los errores que existen. Tal vez, como nosotros pensamos, ¿no? Inteligencia artificial en estos tiempos del siglo XXI y todo ello, no siempre nos dice, tal vez, todo lo correcto. Siempre va a haber errores. Entonces, lo que nosotros tratamos es que, como docentes en formación y, más que todo, tratándonos en el programa de matemática, física, computación e informática, es que en los estudiantes genere esas habilidades en las que pueda reconocer eso, pueda analizar esos problemas matemáticos y no solo conformarse con lo que esta inteligencia artificial puede darnos, ¿no? Porque también no solo se trata de poner un problema en el chat GPT, sino de la manera como tú la vas a introducir, porque en ciertos casos, nosotros haciendo esto, los estudiantes de matemática, no siempre lo que colocan, pues, te va a arrojar los resultados, ¿no? Sino hay que ver siempre la manera de cómo voy a insertar yo los datos y cómo también tú vas a poder analizarlos. Entonces, nosotros nos hemos guiado más que todo en esto para poder hacer nuestra investigación y, principalmente, el problema de todos, ¿no? Que todos los estudiantes, tal vez, tengan miedo a las matemáticas, pero nosotros con esta herramienta y, más, utilizando esta inteligencia artificial de chat GPT, generan en los estudiantes de una manera, tal vez, autodidacta y que puedan, tal vez, ver las matemáticas de manera diferente. Y tener un poquito más de interés también, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias, chicas, por su proyecto de investigación. Está muy interesante el tratar de ver, pues, el potencial, ¿no?, que es el chat GPT en estos tiempos. Bien, nosotros continuamos observando, pues, los posters científicos de los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano. Ahora estamos con un alumno. Tu nombre, por favor, y nos explicas brevemente tu proyecto de investigación. Muy buenas tardes. Estamos en el poster número 28, cuyo título es Capacitación sobre Inteligencia Artificial en las competencias digitales de docentes de matemática del nivel secundario en la provincia del Collado 2023. Quienes hablan es Alvaro Ramón Camapasa Valeriano, uno de los autores, mi compañera también es autor, Angie Nuschoquechambe-Bustinza. Somos de la Escuela de Producción de Educación Secundaria. El resumen. Necesitamos hoy en día, voy a partir a partir de mi problema, antes de hablar del resumen. Necesitamos docentes con competencias digitales para que pueda repercutir en su sociedad. Necesitamos hacer nuestras aprendizaje innovadoras, enseñanzas innovadoras, aprendizajes también innovadores. Y para ello, hoy en día, en la cuarta revolución industrial en la que estamos, tenemos una herramienta muy potencial, la cual es la inteligencia artificial. Hoy en día está en ALS, está en AUGE, las cuales pueden ayudar a docentes, en este caso que están tal vez entre los 40 o 60 años, que no tienen las competencias digitales correspondientes, a ayudarles a mejorar el proceso de enseñanza artificial. Es por ello que la inteligencia artificial es un potencial en materia de educación, que se puede utilizar directamente para muchos fines de la educación, para retroalimentar, para generar aprendizajes, para crear videos en los cuales tengas una educación personalizada. Y el problema principal es el siguiente, no el problema general. ¿De qué manera influye la formación sobre inteligencia artificial en las competencias digitales de los docentes de matemática de la edición educativa a nivel secundario de la provincia del Corea en el año 2023, lo cual me genera, a partir de mi objetivo principal, que es demostrar la influencia de las capacitaciones sobre inteligencia artificial, es que tenemos la siguiente hipótesis general. Las capacitaciones sobre inteligencia artificial influyen significativamente en las competencias digitales de los docentes de matemática en el nivel secundario de la provincia del Corea en el año 2023. Para ello, en este caso vamos a utilizar el enfoque cuantitativo, el diseño, este va a ser cuasi-experimental, un grupo de control y un grupo experimental, a uno de ellos se les va a aplicar la variedad independiente, que en este caso son capacitaciones sobre inteligencia artificial, los cuales queremos que genere significativamente sobre la variedad independiente, que son competencias digitales con sus cuatro dimensiones. Bien, los resultados que queremos que logre esta investigación es que las capacitaciones sobre inteligencia artificial influyan significativamente en las competencias digitales de los docentes en el área curricular de matemática del nivel secundario de la provincia del Corea en el año 2013. Y eso sería en resumen breve todo el póster científico que estamos utilizando. Muchísimas gracias, Alex, por ilustrarnos acerca de tu póster científico. Gracias. Bien, así podemos seguir observando que los evaluadores están tratando de ver qué póster científico se llevará el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Somos Universidad Nacional del Altiplano. En breves minutos regresamos con más aquí en el portal de la Universidad Nacional del Altiplano.